Padre, te adoramos, te bendecimos. Qué dicha, qué dicha estar en tu presencia, qué dicha ser envuelto en tu amor, qué dicha recibir y reposar, descansar. No hay mayor delicia que tu presencia, no hay mayor placer que ti. Tú eres el motivo en nuestra vida, vivir en tu hermosura, en libertad. Vivir en tu reposo, en nuestra valía. Dejamos toda carga, toda mentira, toda valía del mundo, toda preocupación de la carne, porque sólo tú eres la vida. Tú eres el yo soy, y tú nos dices, si tú no crees que yo soy, en tu pecado morirás. Qué horrible y tan radical y tan absoluto esa declaración. Porque tú eres, entonces yo soy libre. Creer que tú eres se canjea en libertad, en vida, en reposo, en valor. Gracias por esta dicha de haberte adorado. Gracias por esa misericordia, en Cristo Jesús. Hoy creemos tus maravillas, hoy creemos tus milagros, en los corazones y a través de esta grabación. En Cristo Jesús, amén. Gloria a Dios, amados míos, qué dicha. Pueden tomar sus lugares, qué bienvenidos todos, qué hermoso. El tema de hoy día, amados de Dios, es creer que yo soy. Repito, creer que yo soy. Aleluya, gloria, aleluya, qué tremendo. Encontrar en Él nuestra valía de vida. Ahora, hemos estudiado qué es andar por fe. Y definimos que andar por fe es la capacidad espiritual de entender y ver que todo en la eternidad ya ocurrió. Andar por fe es ver que todo en la eternidad ya ocurrió y que Dios no está haciendo nada nuevo. Él terminó una obra perfecta, eterna. Así que nuestro Dios Padre nos proveyó ya todo. Él lo encerró todo en su Hijo y nos dio a su Hijo dentro de nosotros. Ese es el regalo más grande. Cristo en nosotros es la valía más gloriosa, es la libertad más grande que tenemos en nosotros. ¿Por qué Él puso a su Hijo en nosotros? Porque entonces toda la eternidad, la plenitud de hermosura, la plenitud de amor está en nosotros. ¿Y qué es andar en el Espíritu entonces? Es la capacidad espiritual de vivir cada día, cada momento, de lo que ya está provisto. Andar en el Espíritu es andar en esa capacidad y plenitud de lo que todo ya está provisto. Cada día y en cada momento la eternidad llega a lo circunstancial, hermanos míos. Así que ya Dios se proveyó a Sí mismo en la eternidad y Él se ha propuesto cumplir el tiempo presente en llenar la eternidad, llenar lo temporal con la eternidad. Él quiere enseñarte a ti a vivir según el cielo y nos está enseñando día por día. Nos está enseñando, entrenándonos a cómo yo vivo en plenitud. Dios nos dio una nueva naturaleza que es capaz de entender, abordar, profundizar todas las cosas de Dios. Él nos dio nuevamente la mente de Cristo que es capaz de entender la profundidad del Padre, hermanos míos. Así que en la historia de Lázaro, que ya hemos estudiado bastante, en Juan 11, Jesús declara algo que a mí me ha tocado, que es sustancial. Vamos a repasarlo un poco porque de eso se trata creer que yo soy. Cada vez que Cristo define el yo soy, punto suspensivo, es eternidad, determina mi vida ahora. Y cada vez que Él dice yo soy, es importante que tú te detengas porque es sustancial. Ahora, Él dice algo gravísimo. Si tú no crees que yo soy, tú permaneces en tu pecado. ¿Qué significa? Cuando yo no creo que Él es. ¿Qué significa en mi diario vivir? Repito, eso es grave. Si tú no crees que yo soy, tú permaneces en tu pecado. Pecado conjugándose en esclavitud, dolor, todo. O sea, que creer que Él es significa mi libertad. Y eso se trata hoy día. Creer que Él es. Él dice, cree que yo soy. Y en Juan capítulo 11, la resurrección de Lázaro, Él nos dice algo trascendental acerca de sí mismo. Él hace una declaración profunda que tiene que sacudir nuestra vida. Vamos a revisar por lo menos tres de esos yo soy y día. Y en Juan capítulo 11, dice Jesucristo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Ahora, para que el Hijo de Dios sea glorificado. ¿Cómo es desglorificado? Si yo te pregunto, ¿de qué trata Juan 11? Y tú me dices, se trata de la resurrección de Lázaro, perdiste el mensaje. Juan 11 no se trata de la resurrección de Lázaro. Juan 11 se trata de que Él se dio a conocer. Él dijo, un yo soy. En Juan 11, Él dice, yo soy la resurrección y la vida. En esto, Él es glorificado en que Él se dio a conocer. Y cuando Él define, yo soy, detente, porque ese yo soy, entonces, se canjea en mí, en poder, en libertad, en el cielo, en la tierra. Ahora, Jesús no le dice a Marta, quédate tranquila Marta y María, tu hermano va a resucitar. Jesús no le dice eso. Lo cual hubiera sido glorioso, ¿cierto? Yo hubiese esperado eso. Ya, ya, Juan, ya, ya, tu hermano va a resucitar. Jesús no le dice eso. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Por favor, detente, porque Jesús no vino a resolver incidentes. Jesús no vino a resolver problemas. Jesús vino a definirte a ti, a revelarte a ti quien Él es. Si tú esperas de Jesús resolver problemas, tienes un choque. Y la gran mayoría viene a resolver un problema y no quiere aprender un yo soy. Eso es importantísimo. ¿Cuál es la diferencia, pastor? ¿Me puede explicar la diferencia? Muy bien, gracias por tu pregunta. Dentro de un rato le entramos. Si Jesús te resuelve un incidente, Él va siempre a estar resolviendo incidentes para ti. Y tú nunca eres libre de los problemas. Pero si tú descubres quién Él es, tú te levantas por encima de las circunstancias. si Jesús te resuelve un problema cada lunes tienes que resolver otro problema y tu naturaleza no cambia. Siempre vas a estar de problema en problema. Señor, ayúdame con el Incontax, con la declaración de impuestos. El otro año, Señor, ayúdame con el Incontax. Y el siguiente año y en 50 años, Señor, sígueme ayudándome con el Incontax, con la declaración de impuestos. ¿Sabes qué pasó? Nunca creciste. Siempre estás debajo de Él la declaración de impuestos. Y Dios no quiere que tú seas circunstancial. Dios quiere que tú seas eternal. Cuando tú descubres quién Él es y esa identidad Él define tu identidad, tú te vuelves por encima de las circunstancias. Por eso que Él dice, si tú crees que yo soy, si tú no crees que yo soy, tú vas a permanecer en los problemas. Oye, qué tremendo. Te cojamos y ya vamos porque eso es suficiente. Qué maravilloso. Jesús no le dijo. ¿Por qué no dijo esto Jesús? Él no dijo así porque el Dios en quien creemos no atiende asuntos. Entendamos eso, por favor. El Dios que tú tienes no atiende incidentes, problemas, circunstancias. eso es un corto circuito. ¿Cómo es posible, pastor? El Dios en quien tú tienes se revela en el yo soy para ti y cada yo soy de él para ti te define tu yo soy. eso es valioso. Él no atiende los incidentes que producen las circunstancias de la vida, sino que le dijo yo soy la resurrección y la vida, revelando algo sustancial de su identidad. Esto es, la resurrección no es un evento, es una persona. Cuando él dijo yo soy la resurrección y la vida, él no estaba hablando de un evento. Así que cuando tú aprendes de Jesús, él no te da un evento, él te da una sustancia, una identidad. Eso es maravilloso. Esta semana durante la reunión del Hebreo que damos los martes, una hermana que está aquí presente me dice, Pastor Joel, los papeles de mi hijo no vienen los papeles, no son aprobados. no escuchamos nada. ¿Pudiera usted orar? Dice sí, pero yo no voy a orar circunstancial, yo voy a orar identidad. Cuando oré, oré con identidad. Y declaré esto, en el nombre de Cristo Jesús, todo papel que esté abajo se ponga arriba. Y todo obstáculo se quite. Y no pasa un mes que estos papeles son aprobados. eso fue el martes. Para el jueves ella le llamaba gritando, dando gloria que fueron aprobados. ¿Por qué Dios quiere que tú no seas circunstancial? porque entonces nunca vas a tener autoridad. Cuando tú descubres quién Él es, entonces resulta que ahora tú manifiestas Él, Él, el de Él en ti. Tú te vuelves a representar una persona que representa y manifiesta el yo soy. oye, eso es importante. Él dijo yo soy la resurrección declarando una persona. Cuando Él dijo yo soy esto cambia absolutamente todo el Evangelio. Así que el Evangelio no es un mensaje, el Evangelio no es una doctrina, el Evangelio no es un concepto, el Evangelio es una persona. Dios no nos dio salvación, Dios no nos dio redención, Dios no nos dio gozo, escúchame, Dios no nos dio perdón, Dios no nos dio bendición, Dios nos dio al Hijo. Tú tienes que ver que perdón está en el Hijo y al tener el Hijo yo tengo perdón. Al tener al Hijo yo tengo el trabajo, yo tengo abundancia. Cuando tú tienes al Hijo no importa en qué país tú estás, como Venezuela, ahí tú eres próspero. No importa en el norte el sur, mucha gente dice, no te vayas para Texas porque tú estás en Nueva York y en Nueva York sí dan seguro, pero en Texas no dan. Se trata el Dios de Nueva York. Por lo tanto ya está circunstancial, ya no puedes salir de Nueva York. Yo te bendigo en el campo y en la ciudad. no es el lugar, es la persona. Entonces, por favor, para de creer que un lugar te bendice o una compañía te bendice o un seguro te bendice o esto en el pueblo o la ciudad. Para, para y comienza a tener relación con una persona porque la persona no es circunstancial. Si tú eres bendecido por un lugar, entonces no puedes salir y estás comisionado por ese lugar. Pero cuando tienes relación con una persona, si tú te vas para la China, ahí te sigue la persona. Oye, eso es importantísimo. Todo es Él y Él es plenitud que lo llena todo hermano santo. Así que el Padre no tiene absolutamente nada que ofrecer nada a nadie aparte del Hijo. El Padre te dio al Hijo. Él es el amado. Él es la gloria. Él es la salud. Él es el gozo. Él es la plenitud hermano santo. El Padre no tiene bienes para el pobre. El Padre no tiene sabiduría para el simple. El Padre no tiene salud para el enfermo. De tal manera que el que tiene al Hijo no tiene todo. Tiene la vida. Por eso que dice este es el testimonio que el Padre ha dado acerca de su Hijo. Que el que tiene al Hijo lo tiene todo. Cuando tú defines tu vida aparte de ese eje tú estás en pecado. Cuando tú defines felicidad es y lo que sigue no es el Hijo eso se llama el pecado. ese es el mensaje de hoy día. El Padre nos dio todo en su Hijo y esta es la gran noticia y repito la resurrección no es un evento vida no es que te dé algo o paz condiciones es una persona y esto es esencial al cristianismo y para nuestra fe porque si no comprendemos que que en nuestro espíritu está nada menos que el el Hijo de Dios no entendemos el cristianismo siempre vamos a acercarnos a Dios por incidentes y vamos a estar desilusionados siempre vamos a estar buscando solución de un problema siempre y Dios no quiere que tú vivas de esa manera que tú tengas una relación con el yo soy en el nuevo pacto no hay manera en que Dios dispense proporcione cosas o soluciones a situaciones en el nuevo pacto el Padre te dio una persona te dio un abogado te dio un compañero te dio un amigo te dio todo así que lo más notable en ese relato de Juan 11 no es que Lázaro resucitó sino que Cristo se reveló dice hoy es glorificado como cuando el dijo yo soy y le dice a Marta crees esto o sea crees que cosa que yo voy a resultar a Lázaro no crees esto crees que cosa que yo soy crees tú que yo soy la resurrección en la vida y Marta dice si yo creo que tú eres el hijo de Dios el ungido yo creo que tú eres el escogido ahora yo te pregunto ¿crees tú? ¿quién es Jesús para ti? porque si Jesús no es tu todo tú permaneces en tu pecado wow eso es tremendo hermanos míos ahora lo más notable de todo esto es que Cristo se haya dado a conocer como la resurrección eso es lo notable como fue glorificado Jesús en ese evento Él fue glorificado porque fue dado a conocer como la vida Él fue conocido como quien Él es así que nuestro Dios no se expresó para resolver un problema porque no es su sustancia entiende la sustancia de tu Padre celestial no es resolver problemas la sustancia de tu Padre celestial es espesar yo soy el que soy se le reveló a Moisés para resolver el problemón grande de sacar a Israel de Egipto eso es un problemón grande cuatrocientos años de esclavitud y dice yo soy con este yo soy ve y libéralo wow te das cuenta que tú puedes sacar a alguien una esclavitud tan grande con el creer yo soy y eso es trascendental en nuestro cristianismo porque la gran mayoría del cristianismo en Latinoamérica están todos pensándonos sobre un problema donde pago donde como donde esto donde estudio todos tienen incidentes están entrenados por el diablo por el pecado están reentrenados en la carne la carne se enfoca en resolver problemas porque se preocupa pero el espíritu se enfoca en la maravilla de una persona andar en el espíritu es concentrarme en la hermosura la belleza de Jesús en el yo soy y cuando yo descubro esa hermosura y lo contemplo su belleza se canjea en autoridad es importantísimo hermanos míos él dijo yo soy la gran revelación de Jesús en ese momento era no un evento era una persona él no vino a resolver una vida incidental gobernada por las circunstancias entendamos y cada uno nosotros señor el problema de mi hijo y el siguiente año el problema de mi hijo el siguiente año el problema de mi hijo y el siguiente veinte años el problema de mi hijo y los siguientes treinta años el problema de mi hijo hasta que tú se te entre en tu cabezota que Dios no viene a resolver incidentes hasta que te detengas y digas sí señor muéstrame quien tú eres y yo estoy maravillado cuando tú te maravilles en la persona en el yo soy tú te vas a levantar por las circunstancias tu vida va a dejar de ser circunstancial y va a ser por encima de las situaciones ¿en qué consiste la diferencia pastor explíqueme aleluya gracias por preguntarme por lo menos alguien quiere saber la diferencia consiste en creer no en lo que hace sino en quien él es la diferencia consiste en que si Dios nos resuelve un incidente entonces vamos a estar siendo gobernados por incidentes y de incidentes en incidentes y él resolviendo y resolviendo líos cada rato ¿cómo te gustaría a ti estar resolviendo los problemas de tu hijo toda la vida? se lo resolviste de niño amén espera que a los 30 se lo sigas resolviendo yo tengo mis hijos ¿quieres tú que yo todavía les siga atendiendo a mis hijos? yo tengo que ir a la casa de ellos a pagarles las cuentas a limpiarles la casa yo recuerdo cuando recién se casó el bendito él me llamaba papi se me rompió el sistema de irrigación yo iba allá papi la electricidad yo iba allá papi esto llega a un punto y dice oye ¿qué es? yo te enseñé hazlo tú y de verdad y lo hace hasta mejor que yo hace chimeneas que yo wow te enseñé bien hace esto hace un montón de cosas que ni a mí se me ha ocurrido hace un montón de cosas que yo no hubiese hecho Dios no quiere estar resolviendo tu problema amén Dios quiere que tú lo resuelvas a través de identidad que tú ordenes así como Él ordena oye que maravilloso esto hermanos míos así que Dios no quiere que está resolviendo y resolviendo los líos a cada rato esto es Señor ayúdame Señor ayúdame a pagar y el siguiente mes Señor ayúdame a pagar y el siguiente mes Señor ayúdame a pagar y la siguiente semana Señor yo no soy feliz y la siguiente mes yo sigo siendo infeliz y después de 20 años soy más infeliz Dios quiere que tú definas tu identidad en felicidad en firmeza en paz identidad de Él te da tu identidad oye pero si le decimos a Él como si lo descubrimos a Él como nuestra vida entonces cada año vamos a estar renovando y renovándose porque tú eres mi vida cada año tengo vida tengo vitalidad tengo fortaleza mis huesos fuertes y cada año voy a estar renovado de esta manera vamos a estar gobernados no por los incidentes sino gobernados por su persona que maravilloso creer que yo que Él es hermano santo que es creer el yo soy que exactamente pastor usted me quiere comunicar hoy día que es creer en el Hijo ahora le quiero agregar que es incredulidad también entonces porque si yo no creo como según su definición entonces incredulidad es no creer Él es vamos por favor gracias por preguntarme Juan capítulo 8 estamos amados míos Juan capítulo 8 verso 23 y le dijo vosotros sois de abajo yo soy de arriba vosotros sois de este mundo yo no soy de este mundo es decir ustedes operan de esa manera pero yo no opero como ustedes operan en Juan capítulo 8 verso 23 ahora el verso 24 por eso os dije que moriréis en vuestro pecado porque si no crees que yo soy en vuestro pecado moriréis oye eso es absoluto eso es radical eso es para ponerlo a temblar a uno repito 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 el verso 24 hermanos míos por eso os dije que moriréis en vuestro pecado todo lo que es morir en mi pecado 10 años 15 años 30 años 40 años 80 años 90 años y muero en mi pecado por una sola razón porque yo no creo que Él es esto es radical hermanos míos esto es para ponerlo a temblar a uno Jesús está diciendo si tú no crees que yo soy tú vas a morir en tu pecado ¿no es que vemos tanta gente muriendo en congojas en tristezas en aflicciones tanto dolor por una sola causa yo no creo que Él es ¿qué significa creer Él es? wow maravilloso entonces le dijeron ¿tú quién eres? me encanta la pregunta directamente ¿tú quién eres? y me encanta la respuesta Él lo define allí la respuesta es increíble todo lo que sale de Jesús es definido en el Padre Él dice yo vengo del Padre regreso al Padre y hago la voluntad del Padre ¿cuál es la identidad que Él se define como libertad? y que me define no en credulidad no en pecado en poder ¿por qué Jesús estaba por encima? y me dice ustedes son de abajo yo soy de arriba ahora yo te pregunto ¿de dónde eres tú? ¿de abajo o de arriba? si tú no te defines yo soy según Jesús tú eres de abajo ores lo que ores cantes lo que cantes morirás en tu pecado hermano eso es grave eso es serio por lo tanto yo me quiero definir de arriba pero yo quiero ¿cómo es ese asunto entonces? estamos amados míos bueno le he preguntado ¿tú quién eres? entonces Jesús le dijo lo que es el principio os he dicho pero no quieres oír y muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros pero el que me envió observa la definición tú quién eres el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él eso hablo al mundo ¿quién era Jesús? ¿uno que fue enviado del Padre? ¿uno que hablaba lo del Padre? el verso 28 cuando hayas levantado al Hijo del Hombre entonces conoces que yo soy y que nada hago por mí mismo sino que según me enseñó el Padre así yo hablo Jesús está definiéndose yo soy uno que es enseñado por el Padre y hablo lo del Padre observa que es definición de identidad verso 29 porque el que me envió conmigo está y no me ha dejado solo el Padre porque yo hago siempre lo que le agrada dice que así Jesús nunca estaba solo ¿quién yo soy? revisemos esto aún mucho más todavía revisemos todavía ese yo soy Jesús ya definió en Juan 8 el yo soy según el Padre yo hablo lo del Padre vengo del Padre el Padre está conmigo qué importante hermanos míos tienes que estudiar amén pero si yo te pregunto ¿quién eres tú? y tú me dices yo soy arquitecto tú eres de abajo estudia lo que tengas que estudiar logra lo que tú tengas que lograr porque yo te pregunto ¿quién eres tú? y punto suspensivo es de la tierra lo siento mucho tú eres de abajo y en tu pecado morirás cuando yo te pregunto ¿quién eres tú? comienza el cielo termina en el cielo y todas las palabras del cielo entonces tú eres de arriba y cuando tú eres arriba las circunstancias que están abajo así es sencillo entonces se ve en ti poder viene una joven con cáncer en el nombre de Cristo Jesús tú eres sanada ahora mismo amén enseguida una mujer con cáncer toda llena inmediatamente sanada oye es importante que tu identidad sea de arriba oye importante vamos a ver otro yo soy ahí nomás pasa la paginita en Juan capítulo 6 verso 35 Juan 6 35 aquí encontramos otro yo soy de Jesús Jesús le dijo yo soy el pan de vida significa yo soy tu satisfacción yo soy tu placer lo que está diciendo el que a mí viene nunca tendrá hambre me encanta y el que a mí cree no tendrá sed jamás más os he dicho que aunque me habéis visto no crees o sea ya te estoy viendo está viendo pero tú no crees por lo tanto en tu pecado morirás todo el que el Padre me da viene a mí y el que a mí viene yo no lo he hecho fuera verso 40 y esta es la voluntad del que me ha enviado que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna ¿te das cuenta las definiciones del yo soy? todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tiene vida eterna oye que maravilloso es este hermano santo Jesús habla de creer en el yo soy Él habla de verlo a Él no se trata de creer en la existencia del Hijo de Dios de hecho los demonios creen y tiemblan ellos saben que Jesús es el Hijo de Dios entonces ¿qué es creer en el yo soy? repito ¿qué es creer en el yo soy? hermanos míos creer en el yo soy es encontrar en Él nuestra vida nuestra valía de vida repito creer en el yo soy es encontrar en Él nuestra valía de vida nuestra razón nuestro motivo de vivir es encontrar en Él nuestra realización satisfacción delicia para vivir Jesús es mi fiesta Jesús es mi gozo Jesús es mi felicidad Jesús es mi plenitud así como Él era todo en el Padre ¿y qué sería la incredulidad según esto entonces? ¿qué sería entonces incredulidad según lo que estamos definiendo hermanos? incredulidad según el yo soy es el abandonamiento para encontrar fuera de Jesús nuestra razón de vivir ay 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 repito y escribe más rápido que esa incredulidad es en abandonar a Jesús para encontrar fuera de Él mi razón de vivir wow repito hermanos míos ¿qué es incredulidad según el yo soy? incredulidad según el yo soy es el abandonamiento para encontrar fuera de Jesús nuestra razón de vivir incredulidad es encontrar satisfacción en otra cosa que no sea Jesús bien claro lo define Jesús si tú no encuentras vida en mí en tu pecado morirás eso es radical hermanos míos ¿qué es felicidad? Jesús ¿qué es vida? Jesús ¿Él está en contra que hagas logros? no Él no quiere que tú mueras en tu pecado qué maravilloso creer en el yo soy es ir a Cristo para satisfacer por completo todas mis necesidades y acallar por completo todas mis ansiedades ay, ay, ay otra vez creer en el yo soy es ir a Cristo para satisfacer por completo todas mis necesidades y acallar por completo todas mis ansiedades bien valioso esta definición esto es muy importante definirlo porque la fe no es un acuerdo de hechos sino que es un hambre y sed de satisfacerse en Jesús ¿qué es la fe? la fe la delicia de satisfacerse en Jesús mi vida todos los días es una vida de satisfacción de encontrarme en Jesús le recomiendo por favor la predica de un superpastor identidad en su vida la predica número 59 clavada en enero en el edificio anterior justo en nuestro segundo aniversario que tremendo mensaje Jesús es nuestra vida si no la encuentra me avisa yo se las envío bueno una y otra vez Dios se define a sí mismo como manantial de aguas vivas una y otra vez cuando le preguntaron a Jesús acerca de su identidad él se definió totalmente y completamente en el Padre toda su vida giraba alrededor del Padre para Jesús el Padre era su manantial de agua viva y el Padre se define a sí mismo manantial de aguas vivas por cierto lo estudiamos el martes pasado aquí en Hebreo y lo vamos a estudiar con detalle el día de la vigilia si usted no vino el martes tiene la segunda oportunidad de estudiarlo el viernes en la vigilia que es el manantial de aguas vivas y usted va a aprender un nombre maravilloso así que haga provisión vimos que auténtico es todo aquel que se basa en el Padre y por ende tiene libertad Jesús es auténtico y dice mi testimonio es auténtico porque yo me defino en el Padre todo aquello que parece auténtico es falso pero Jesús se autodefinió yo soy auténtico de hecho Jesús dice aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo mi testimonio es verdadero es auténtico porque yo sé de dónde he venido y yo sé a dónde voy su testimonio era verdadero era auténtico porque él sabía de dónde era y qué tenía y a dónde regresaba hermanos qué maravilloso ahora observe esto Jesús le dijo cuando hayas levantado al Hijo del Hombre conocerés que yo soy ese es el mensaje del Evangelio conocer que Cristo es hermano santo en esta definición Jesús define por lo menos siete cosas no lo va a poder escribir tan rápido no creo que usted escriba tan rápido pero usted escucha rápido si me da su correo electrónico yo le mando todas las notas eso es todo usted necesita un correo electrónico y gratuitamente tiene las notas pero escuche rápidamente primero él sabía de dónde venía y a dónde iba segundo porque él nunca estaba solo sino que él el que le envió estaba con él tercero nada hacía por sí mismo sino lo que el Padre le enseñaba cuarto el Padre estaba siempre con él quinto su vida se arraigaba y se centraba en el amor del Padre número seis su vida se basaba en lo que el Padre decía acerca de él y por último séptimo su vida se basaba en lo que el Padre le decía a él para él obedecer esa es identidad oye que otra maravillosa y todo eso está en Juan 8 si tú lo analizas así que identidad basada en el Padre la identidad de Jesús estaba basada afirmada arraigada en el amor del Padre y eso es lo que Dios te manda a ti quien eres tú afirmado cimentado arraigado en la identidad de Jesús hermano santo en el hecho que el hijo siempre está contigo nunca te abandona siempre te ama y estás tú por encima de toda circunstancia esto es toda la identidad de Jesús giraba en un solo eje en el Padre que maravilloso esto me detengo por favor no estoy hablando mal de mi familia muy lejos amo mi familia vinieron para la boda de mi sobrina vinieron cuantitantos personas de Colombia de Nueva York bueno hasta de la China vinieron tremendo un montón de gente y lo primero que preguntaban la mayoría y aquí en Texas hay seguro no preguntaron aquí en Texas está Cristo aquí en Texas está la Santa Cena aquí en Texas o sea cuando tú preguntas cosas terrenales tú mueres en tu pecado cuando por la gracia de Dios nos mudamos de Nueva York a Texas no preguntamos si en Texas hay esto o esto preguntamos está Jesús tu identidad tiene que estar basada cuando tenías 15 años en Jesús cuando tienes 80 años en Jesús eso es importante hermanos míos bien importante eso así que nuestra identidad auténtica no está arraigada en lo que sentimos sino lo que Dios dice lo que Dios es por lo tanto es absoluta por encima y es vencedora vivir fuera de nuestra identidad en Cristo es vivir una mentira repito vivir una identidad fuera de Cristo es una mentira lograste ser médico te felicito lograste comprar casa te felicito lograste comprar 10 carros te felicito lograste esto pero está tu vida en Cristo si no lo está es una mentira y en tu pecado morirás eso es serio y tú le puedes decir lo siento tú eres de abajo tú no eres de arriba y porque eres de abajo todas las circunstancias te gobiernan miedo enfermedades temores mentiras todas las circunstancias eres circunstancial incidental solo una persona de arriba es libre estamos amados niños así que ¿qué es el pecado entonces? me encanta esto por favor pecado es todo aquello que no se define en el hijo ay 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 repito pecado es todo aquello que no se define en el hijo todo aquello que se centra en el hijo es errar a la vida otra vez todo aquello que no se centra en el hijo es errar a la vida pecado es dejar a la fuente manantial de agua vida de hecho le invito por favor le espero Jeremías capítulo 2 anótelo y ábralo por favor Jeremías capítulo 2 este pasaje es increíble lo que vamos a leer dentro de un momento Jeremías capítulo 2 Dios se define a sí mismo como manantial de agua viva dice me han dejado a mí mira como Dios le habla acerca de Israel Jeremías capítulo 2 verso 1 vino mi palabra de Jehová diciendo anda y clama a los oídos de Jerusalén Jeremías tenía que profetizar esta palabra y dice has dicho Jehová me he acordado de ti de la fidelidad de tu juventud del amor de tu desposario cuando andabas en pos de mí en el desierto en tierra no sembrada es decir Israel andaba tras Jesús en el desierto y estaba desposado conmigo que pasaba cuando Israel estaba desposado con Dios y andaba tras Dios en el desierto en tierra no poblada en tierra de escasez dice yo te sostenía increíble en tierra imposible yo sé que Venezuela está mal pero el desierto está peor yo sé que Cuba está requete mal el desierto está peor no me importa la nación que tú digas el desierto está peor y aún en el desierto Israel era sostenida pero había una razón tú estabas desposado conmigo y yo me acuerdo de tu juventud como tú me amabas y como tú ibas tras de mí y todo aquel que se levantaba contra ti se metía conmigo mira lo que dice el verso 3 santo era Israel a Jehová observa porque andaba atrás desposado con Dios era santo Israel primicia de sus nuevos frutos o sea Israel era primicia y continúa y dice todos los que te devoraban eran culpables mal venía sobre ellos dice Jehová o sea hay el que se metía con Israel en el desierto o sea yo era para ti todo ahora mira la queja verso 5 hace dicho Jehová que maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos vanos ya me abandonaron cuando tú defines tu vida aparte de Jesús tú te vuelves vano vano ¿qué es resolver tu problema de incontaz cada año? haz a Dios tu identidad ¿qué es resolver tu problema de pago mensual? haz a Dios tu identidad ¿qué es resolver cualquiera circunstancias? haz a Dios tu identidad por favor para de ser incidental por favor para de resolver problemas y resuelve tu vida de una vez por todas ¿cuál es tu vida? tu identidad Jesús dijo yo soy y lo que Él dijo el Padre yo vengo del Padre regreso al Padre mis palabras son del Padre sea mi eje es el Padre nunca me deja siempre estoy acompañado por lo tanto Él vivía por encima de las circunstancias venció la cruz venció la muerte venció los romanos venció hasta sus propios discípulos testarudos es maravilloso identidad aleluya ahora continuamos observe el verso 8 al final y anduvieron tras lo que no aprovecha Israel anduvo tras lo que no aprovecha verso 11 ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? busca alguna nación por ejemplo Colombia para que nadie se ofenda busca si Colombia cambió un dios alguna vez nunca Colombia ha cambiado sus dioses vean a México cuando tú has escuchado hoy dejamos de seguir a la muerte no las naciones nunca dejan a sus dioses pero Israel si deja a Dios ahora observa ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? aunque ellos no son dioses en realidad son demonios sin embargo mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha hicieron un trueque yo te doy lo que si aprovecha por eso que no aprovecha espantados cielos sobre esto y horrorizados desolados en gran manera o sea espántate por ese pecado tan serio es un pecado grande horrible por eso que viene por eso que viene tanto escarnio tanto dolor porque dos males ha hecho mi pueblo dos males cuáles son los dos males me dejaron a mí fuente de agua viva esa palabra la vamos a estudiar está aquí y está en Jeremías 17 fuente mecor hayin machin que palabra tan importante que hay que estudiar etimológicamente me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas cisternas rotas que no retienen agua y por esa razón son esclavos esclavos enséñale a una nación a volver a Dios como el yo soy y te aseguro que se hace poderosa Dios se quejaba una y otra vez de esto ahora me dejaron a mí erraron al blanco yo soy el objetivo siguieron aquello que no le aprovechan buscaron satisfacción en otras fuentes y esas otras fuentes prometen lo que no cumplen son cisternas que no pueden retener el agua son fuentes que prometen lo que no da se equivocaron el pecado es errar al blanco por eso que Jesús dice si tú no crees que yo soy en tu pecado permaneces que maravilloso esto cuando creemos en Cristo como el yo soy literalmente tenemos la fuente de agua viva fuente de agua viva siempre tenemos aguas siempre tenemos abundancia gracias por preguntarme Juan capítulo 4 verso 10 anótale una esquinita por favor donde Jesús dice a la mujer samaritana la mujer con 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 ese trasfondo y Jesús le dice en Juan 4 10 si tú conocieras el don de Dios el regalo de Dios y quién es el que te dice dame de beber tú le pedirías y él te daría agua viva si tú supieras quién yo soy verso 13 cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed mas el el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás su raya no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna que maravilloso hermanos míos Jesús si nos da agua que nos satisface agua que nos 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 libera nuestra vida hermanos míos por favor detente mamá que estás aquí sin ofensa quién eres tú y tú dices yo soy una gobernada por los hijos tú eres de abajo no es mi motivo ofender siempre vas a estar resolviendo problemas de hijos siempre cuando te vas a detener por favor detente porque es sutil siempre vamos a estar resolviendo problemas de un marido de un cónyuge problemas de finanzas problemas de salud problemas de nietos problemas de hijos siempre en incidente en incidente siempre en problema en problema Dios es celoso yo soy punto subvencivo Cristo solo allí entonces voy por encima de los hijos entonces solo así puedo ministrar vida a los hijos yo soy punto subvencivo Cristo solo así puedo poder ser un buen abuelo yo soy punto subvencivo Cristo entonces poder gobernar sobre las finanzas más vale que tú vayas y dices si tú supieras quién yo soy tú le pedirías requiere que tú le pidas y que todos los días todos los días tú le digas quiero descubrir más quién eres tú es una decisión radical que tú no puedes postergar que buena charla pastores felicito y ahí no más no una decisión tuya hoy es decir hoy yo quiero definir quiero recibir el agua emanantial mi identidad eres tú eso es importantísimo es por ello que todo verdadero creyente que cree en Jesús jamás puede pasar por un desierto tú has escuchado ¿cómo está? en un desierto ¿cómo? yo me pongo a escuchar esas tonterías religiosas no, yo no sé si tú has escuchado esas expresiones ¿cómo está hermano? en un desierto es un choque antibíblico si yo tengo el manantial de agua viva ¿cómo bendito estás en un desierto? ¿cómo por favor si tú tienes un manantial de agua viva? antes ayer creo que yo estaba de enamorado así después de atender una cita pastoral de tres, cuatro horas preciosa cita del cielo le dije a mi esposa ponte zapatos cómodos vamos a caminar aquí cerca a un bloque y medio hay un lago con una fuente así ¿cómo? vamos caminando los dos enamorados los vecinos nos saludan ¿dónde? ya hasta los animalitos nos saludan y yo ahí todo tremendo como Romeo Romeo y ahí agarré toda la mano los dos abuelos caminando allí tremendo llegamos a esa fuente bien hay una fuente así que sale y la han desviado en el que todo un lago ¿cómo? tú tienes desierto si tú tienes la fuente yo la incongruente se llama religión no han conocido al yo soy porque él él acaba de decir si tú supieras quién soy yo tú le pedirías agua y no tendrías sed jamás y llegamos a un punto ay ¿cómo está hermano? aquí hay un desierto ay Dios mío circunstancial de abajo de la tierra porque el bendito que tiene veinte años nunca definió el yo soy estamos amados míos bien importante hermanos míos todo el tiempo tenemos la fuente de agua viva todo el tiempo tú tienes felicidad todo el tiempo anoche no fui a dormir me acosté me levanté a las cuatro de la mañana cuatro de la mañana ¡brum! y me puse esa predica del segundo aniversario oye eso es vida ¿cómo yo voy a estar triste? si yo tengo la fuente del gozo ¿cómo está? triste ¿cómo? aquí solo ¿cómo está? con soledad yo no entiendo eso que yo no entiendo Jesús dijo yo nunca estoy solo no lo dijo Jesús no lo acabamos de leer ¿cuándo no va a entrar? yo nunca estoy solo el Padre siempre está conmigo y el Padre nunca me abandona entonces ¿cuándo se nos va a entrar? oye que cosa tan increíble Jesús nunca estaba solo aunque ustedes me dejen dijo Jesús yo nunca estoy solo y dijo wow ¿por qué? porque Jesús siempre se definió en eternal no circunstancial ¿quién eres tú? punto suspensivo permanente absoluto eterno nunca vacío tú no eres un desierto tú no eres un charco tú no eres un error tú no eres un problema tú eres hijo de Dios todo poderoso tú tienes la vida de hijo compórtate como tal cree como tal habla como tal aleluya y no corras tras el fango te ponen el fango y sales corriendo esto termina tremendo hermanos míos te voy a hacer una pregunta en tu ratito tú eres una buena persona superior wow eso es maravilloso ¿es esto para todos? no escúchame ¿es esto para todos? no absolutamente no esto es para aquellos que creen en Él como yo soy esto no es para todos esto es para los que creen esto es lo que significa querer en el Hijo de Dios y ser salvos en Él oye que maravilloso esto ahora aquí hay un acento más fuerte no tan solo yo tengo el Hijo ahora hay un acento todavía más profundo que Jesús quiere ponderar que no tan solo define tu identidad ahora tú manifiestas su identidad ahora tú eres la manifestación de su identidad por eso que Él quiere que tú definas identidad en el Yo Soy porque no tan solo define tu identidad te hace superior si ahora ahora acentúa algo más poderoso ahora tú te vuelves su fragancia ahora tú eres manifestador de Él ahora la gente dice wow hay Cristo en ti en ti hay una paz ¿de dónde tú sacas eso? ¿por qué tú eres tan diferente? porque ahora se acentúa en ti identidad tú vas a manifestar el Yo Soy esto es importante hermanos míos así como el el que veía a Jesús veía al Padre ahora el que ve te ve a ti ve a quién ve al Hijo el que ve a Jesús veía a Jesús veía al Padre el que te ve a ti ve al Hijo el que ve a ti dice wow esa hermana me encanta tiene una paz tiene una delicia nosotros rajamos de varios hermanos cuando estamos a solas Giovanna y yo rajo yo solo amén y comenzamos a hablar de varios hermanos y aquí hay varios hermanos bien hermosos wow dice esta hermana wow yo quiero estar en su casa con esta hermana ve la dicha ve el rostro ve el gozo de esta hermana wow de que dicha hermanos míos porque tal Julanita o tal Soltanita sabes quién es es Cristo es Cristo es Cristo esa persona que maravilloso nuestra vida no está definida por las cosas que nos ocurren o las cosas que nos van a ocurrir sino por el hombre a quien decidimos vivir tu vida no está definida por lo que te pasó o lo que te va a ocurrir tu vida está definida por el hombre a quien tú conoces el yo soy esa es tu vida nuestra vida está definida porque conocemos al yo soy nuestra vida está definida según el hombre en quien decidimos alimentarnos y satisfacernos yo bebo de tu agua yo bebo de tu resurrección yo bebo de tu pan yo como de tu pan el mismo hijo se colocó en la persona del padre se definió en el padre y se satisfizo en el padre y ese entrar en el padre el mismo dijo lo llamó el reino escúcheme cuando Jesús dijo yo soy en el padre estoy completo en el padre esa realidad es el reino escúcheme en los cuatro evangelios solo Jesús menciona tres veces la palabra iglesia en los cuatro evangelios solo tres veces menciona la palabra iglesia pero mencionó más de trescientas veces la palabra reino cuando Cristo estaba en el padre se definía esa unidad relación es el reino ahora escúcheme cuando tú estás en el hijo el hijo es mi fuente el hijo es mi felicidad ¿sabes qué estás diciendo? reino el reino de los cielos en la tierra el reino no es un concepto el reino no es una definición el reino es definir mi identidad en esa persona y cuando tú defines identidad en esa persona llamada Jesús yo soy al agua de vida yo soy el pan de vida yo soy la resurrección esa es mi identidad y nunca estoy solo tengo felicidad entonces ¡pum! se manifiesta en mi reino aleluya ¡qué glorioso! oye eso vale la pena la sopa hermanos míos y ninguno dijo ¡wow! tremendo otra vez repito hermanos míos nuestra vida está definida en Él es hermanos míos y ese estar en el Padre el mismo Hijo le llamó el reino de Dios observamos que el creer en Él yo soy y derivar de Él nuestra identidad satisfacción realización seguridad entonces ese estar es el reino mismo cuando tú estás en Él tú estás en el reino y vas a expresar el reino oye ¿qué significado? la comida del Hijo era hacer la voluntad del Padre así también nuestra comida va a ser la voluntad del Padre hacer la voluntad no va a ser una carga va a ser una comida una comida rica bueno ¡qué maravillosa! no sé si a ti te han preguntado esta pregunta no sé si a ti te han hecho esta pregunta pero a mí me hacen mucho e incluso me la escriben pastor ¿es bueno o malo escuchar esta música? pastor la bachaca pastor ¿es malo o es bueno? pastor ¿es malo el rock pesado o el rock liviano? pastor ¿es malo la salsa? ¿es malo esto o es bueno esto? estas son preguntas escúchame son preguntas erróneas estas son preguntas mal formuladas más bien deberíamos preguntarnos ¿por qué estás tratando de satisfacerte fuera de Cristo? esa es la pregunta ¿qué estás buscando en eso que no encuentras en Jesús ahí está ¿qué tanto buscas en el dinero que no encuentras en Jesús? esa es la pregunta correcta volviendo al mensaje central yo soy escucha y entiende por favor no es lo que produce el mundo lo que daña mi vida repito no es lo que produce el mundo lo que daña mi vida sino lo que hay en mí que tiene sed de satisfacerse allá afuera repito es la sed que hay en mí que quiere satisfacerse escúchame Jesús no dijo en el mundo está el problema Jesús dijo en tu corazón está el problema es una sed de satisfacerme fuera de Jesús Jesús no definió el problema en el mundo hay que el mundo esto el mundo eso no, no, no lo siento mucho lo siento mucho no es el problema del mundo el problema de una sed que yo tengo fuera de Jesús escucha muy bien si nosotros no tuviéramos sed de lo que allá afuera hay entonces por más que haya no va a haber en mí por más que esté fuera eso a mí no me no me toca pues yo no tengo sed que por qué estás tratando de satisfacerte fuera de Cristo por qué estás buscando afuera lo que en él deberías encontrar en donde tú hoy honestamente deberíamos venir a Cristo y decirle Señor aquí traigo mi corazón haz una operación que felicidad eres tú eso es todo haz una operación en mí que satisfacción eres tú hermanos míos así que si nuestra vida no está conectada al yo soy no nos vamos a alimentar a satisfacer y estar llenos otra vez si mi vida no está llena yo no estoy satisfecho voy a estar probando 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 y me lleva a esclavitud hermanos santos nosotros somos los que comemos mira que están comiendo tus hijos y te diré cómo será el mañana de ellos qué están comiendo ellos espiritualmente en qué se satisfacen tus hijos y te diré su futuro si no están definidos en el yo soy son de abajo logren lo que quieran lograr oye qué maravilloso y por último terminamos con esto cuál es la demostración del poder del espíritu y poder esto me encanta con esta porción concluimos vamos por favor a 1 Corintios 2.1 en adelante 1 Corintios donde el apóstol Pablo nos enseña algo muy importante que él vino a dar testimonio dice Pablo dice yo vine a dar testimonio pero como Pablo daba testimonio dice con espíritu y poder ¿qué significa? 2 Corintios 1 Corintios 2.1 perdón 1 Corintios 2.1 otra vez repito Pablo dice yo vine a dar testimonio con espíritu y poder me encanta eso hermanos míos ¿qué significa dar testimonio con espíritu y poder? ¿a qué se refería? yo vengo a Texas a dar testimonio con espíritu y poder Pablo dice yo fui a Corintio a dar testimonio con espíritu y poder ¿a qué se refería el apóstol Pablo? vamos a leerlo por favor y con esta porción terminamos 1 Corintios 2.1 así que hermanos cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios no fui con excelencia de palabras o de sabiduría porque me propuse saber nada sino a Cristo crucificado verso 4 y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con demostración ahí está la frase con demostración del espíritu y de poder ¿a qué se refería Pablo que tú y yo damos demostración de sabiduría de espíritu y poder? es que aquellos que fuimos redimidos en la cruz del Calvario expresamos esa redención en la vida natural en este tiempo ahora en este momento y en toda área de nuestra vida en que tenemos la vida de Jesús ¿a qué se refiere Pablo que yo tengo espíritu y poder? significa que en toda área yo voy a dar testimonio que tengo al Hijo toda área de mi vida yo quiero dar testimonio que yo tengo al Hijo a eso es a lo que él se refiere si estoy en Latinoamérica quiero demostrar al Hijo si estoy en Texas quiero demostrar al Hijo si estoy con mi esposa quiero demostrar al Hijo si estamos cenando quiero demostrar al Hijo si estoy visitando a alguien quiero demostrar al Hijo Pablo quería nada más demostrar con espíritu y poder al Hijo la demostración del espíritu y de poder de Dios es que vivamos lo que tenemos por dentro que tenemos al Hijo hermano santo oye que sustancial es esto por favor Jesús demostró quien quien era él y nosotros demostramos en cada momento quien es Jesús en la eternidad es la eternidad invadiendo lo circunstancial si voy a la universidad que vean al Hijo en mí si voy a pagar los impuestos que vean al Hijo en mí voy a hacer el mercado que vean al Hijo en mí en toda área que vean al Hijo en mí si estoy casado vean al Hijo en mí que es el poder de Dios según Pablo es aquellos que fueron necesitados juntamente con Cristo expresen a esa persona si voy a trabajar en esta de noche que expresa a Cristo voy a trabajar de día que expresa a Cristo todos los días la conciencia que vean a Cristo en mí yo soy una expresión de Cristo hermanos la resurrección expresa a una persona Jesús dijo en esto soy glorificado me voy a expresar y lo mismo en la vida cristiana tú expresas si te vas a casar expresa a Cristo si vas a ser un compañero expresa a Cristo si vas a hacer un aniversario expresa a Cristo si vas a hacer una ceremonia una comida con diez personas expresa a Cristo si vas a graduar tu universidad expresa a Cristo oye eso valioso hermanos míos es dar la manifestación de alguien quien habita en nosotros es dar esa manifestación así que no se trata de cómo nos sentimos ni cómo el mundo nos presiona sino cómo Dios nos ve y cómo lo damos a Él a conocer entonces nuestra vida no será incidental operando en la mente del hombre natural sino que nuestra vida será en la mente del hombre espiritual oye eso es increíble hermanos míos el hombre natural está sujeto a las circunstancias a los incidentes de la vida pero el hombre espiritual está por encima de lo natural manifestando identidad gloriosa aleluya entendamos esto por favor la vida de Cristo la identidad de Él se presenta como la solución de todos los problemas naturales me quiero detener Cristo se presentó como la solución yo soy la resurrección en la vida no había problema y ya está la solución esto es importante hermanos que lo entendamos la solución la tenemos antes que el problema llegue repito tú tienes la solución antes que los problemas lleguen tener al Hijo es tener la solución antes que todos los problemas lleguen ya la solución estaba repito Adán y Eva no estaban creados Adán y Eva no habían caído Adán y Eva no habían hecho esto lo otro y ya Cristo había sido inmolado en la eternidad la solución ya estaba antes que el problema y cuando tú crees identidad basada en Cristo tú eres solución antes que el problema llegue donde tú vas tienes que tener conciencia yo tengo la solución hermanos míos tú tienes la solución donde tú vas tú eres solución no hay un problema que en Cristo en ti no pueda solucionar eso es lo que estoy tratando de manifestar que tú comprendas voy a Corinto con la manifestación del Espíritu y de poder me propuso una sola cosa Cristo crucificado es decir yo tengo la solución que cuando tú vas a un viaje misionero tú llevas la solución cualquier situación que enfrente tú tienes la situación el problema no ha venido y ya tú lo resolviste oye qué curioso esto hermanos míos búscate un hombre espiritual uno que entienda identidad y tendrá siempre solución siempre tendrá solución mucho antes que aparezcan los problemas búscate una hermana que entienda identidad eterna y siempre tendrá una hermana con solución antes que aparezcan los problemas entonces es que es importante el enemigo no quiere que tú definas el yo soy y que tú no lo recibas otra vez porque es importante identidad porque identidad va primero que gobierno aquellos con identidad son del cielo y sojuzgan necesitamos entender que el misterio de la voluntad de Dios ya ocurrió en la eternidad por lo tanto la solución ya vino antes que el problema si yo te pregunto quién eres tú y si tu respuesta honesta es desde lo temporal entonces jamás podrás demostrar la resurrección pero si yo te pregunto quién eres tú y tu respuesta honesta es todo aquello eterno entonces ciertamente sabré que eres una epístola de Dios entonces tú te vuelves solución padre te adoramos te bendecimos glorificamos tu nombre bendito glorioso hoy venimos a ti y creemos que tú eres tú eres fuente tú eres vida tú eres pan tú eres resurrección de hecho tú eres todo no hay ninguna área de nosotros que no esté definida en ti todo acerca de mi vida mi niñez mi juventud mi vida de adulto ahora mi vida de edad todo eres tú mi pasado mi presente mi futuro eres tú felicidad eres tú gozo eres tú vengo a ti creo en ti tú le dijiste ¿crees esto? ella respondió sí yo creo que tú eres el Cristo el Hijo de Dios el Mesías el Ungido de Dios y hoy lo creemos hoy defino mi vida en ti y toda persona aquí presente y en la grabación toda persona que me escuche por favor desiste para de solucionar problemas y comienza a definir tu vida en Dios y tú vas a ver que te volverás por encima de lo circunstancial por encima de lo incidental por encima de lo temporal nos volveremos solución antes que el problema llegue hoy venimos a ti corremos a ti y te decimos si tú supieras quién soy yo tú le pedirías agua y Él te daría y jamás tendrás sed hoy venimos a ti felicidad eres tú placer eres tú valía eres tú satisfacción eres tú identidad de hecho todo todo nuestro ser eres tú no queremos ser de la tierra no queremos morir en nuestro pecado tú eres manantial de la vida y nos arrepentimos y venimos a ti y que tenga oído para oír que oiga en Cristo Jesús aleluya amén 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 muchas gracias amados míos bendito sea el Dios en los cielos no hombre amén 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 Gracias.